Así que quieres ganar músculo, ¿verdad? Llegaste al canal correcto ¿Cómo están todos? Eso es la chingada, no sé Correo Mira nomás Mira nomás el correo Hola Situation Hola Tengo una pregunta Soy ectomorfo Ectomorfo, o sea que estás flaco Y muy alto Y me des... Tengo dificultades para ganar peso Mis amigos me recomiendan que compre un ganador de peso Voy a tener mejores resultados con él O es puro mito Espero me puedas responder Y están generando estos videos Muchas gracias Para eso estamos Entonces, ganadores de peso Sí o no Vamos a ver Ganadores de peso Nos recomiendo cuándo sí Y cuándo no Cuándo sí los ganadores de peso Que pueden ser Mass Gainer 5000 El Whey El 100% Whey De ON El True Mass De BSN Todos esos ganadores de peso Que básicamente Te van a ayudar A esa ingesta Calórica que necesitas Cuando... Cuando vaya La comida no es suficiente En tu dieta Entonces Lo que debes de hacer Es básicamente Checar Dos cosas Uno Si eres ectomorfo Si eres alto O sea, estoy hablando de un 80% para arriba Y estás muy, muy, muy delgado Este... Ahí sí lo puedo recomendar Yo era uno de esos Y sí lo puedo recomendar Tienes buenos resultados Cuando lo combinas Comiendo Bastante O sea, ingiriendo bastante comida Ahí sí tienes buenos resultados Por sí, solo el producto No va... No va a cambiar Eh... Nada de tu situación De que estés muy delgado Y todo eso Y obviamente Este... Con tu ejercicio de gimnasio No lo recomiendo Para los mesomorfos Este... ¿Por qué? Porque únicamente Lo que van a hacer Van a... Van a ganar peso Pero en grasa Por todas las calorías Que trae el ganador de peso Entonces Los... Los mesomorfos Que se abstengan De... No lo necesitan Vaya Ellos... Ellos tienen La genética perfecta Para... Para generar músculo Pero en cambio Los ectomorfos Sí necesitan Está mal Sí necesitan Algo Extra Ojo No funcionan No funcionan Por sí solos Las proteínas Los ganadores de peso No Necesitas tener Un surplus O sea que tengas Una ingesta calórica Mayor A la que comes Normalmente Vaya O sea tienes que comer más Tienes que generar Más Para... Para generar músculo Por vaya Para generar más músculo Entonces El mass gainer Sí Pero Si puedes comer Mucha 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 comida Y llegar a la noche Y completar tus Tus calorías necesarias Para generar músculo Entonces No, no lo necesitas Si lo necesitas Cuando Comes comida Y te sientes ya lleno Entonces ya no quieres Estar comiendo 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 Y tener problemas De digestión Este Ahí sí Pues Se toma Nada más Una proteína rápida Y ya Pero sí Combinarla con comida Y con el ejercicio Pero por sí Solo el mass gainer No te va a funcionar O sea no es No es un polvo mágico No es una varita En la que Te lo tomas Y ya vas a generar músculo No O vas a ganar peso Tampoco Entonces Si te ayuda Porque te aportan Un índice calórico Que necesitas Al finales al día Pero de ahí A que Por sí solo lo haga No Entonces Y no se les olvide Inscríbanse Y dale like Un índice calórico